En el amor Con solo una sonrisa que me has dado Todo mi ser cambió hasta mi actitud Hoy puedo ver que solo fue un sueño Porque lo nuestro nunca puede ser Mi corazón sufriendo está el desdeño Sufriendo porque ahora estás con él No sé por qué solo soy el mendigo Que sueña con un ángel que no es de él Que llora por un amor que ha perdido Pidiendo al cielo un día pueda volver Hoy puedo ver que solo fue un sueño Porque lo nuestro nunca puede ser Mi corazón sufriendo está el desdeño Sufriendo porque ahora estás con él No sé por qué solo fue un sueño